... Presentado oficialmente la décima semana cultural de Rocio Jurado que comenzará el lunes 26 de agosto, la exaltación Albino Moscatel llevó a María José Barragán Álvarez de sus vivencias a la particular mirada de pregoneros anteriores. Luz María Caraballo anuncia que hoy ha comenzado a trabajar la primera persona de la bolsa de auxiliares de ayuda a domicilio. Roberto Carlos Gómez se alza con el Open Chipiona de ajedrez en el que el chipionero Juan Montalbán se hace con la tercera plaza. Ampliado hasta el 22 de agosto el plazo para inscribirse en la travesía Nado Picoco Playa de Regla que se disputará este domingo. El Castillo de Chipiona ha sido el marco en el que la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación de la Semana Cultural de Rocio Jurado. El acto institucional en el que se ha dado a conocer el programa de actividades que se desarrollará la próxima semana del lunes 26 al viernes 30 de agosto ha contado con la presencia del alcalde de Chipiona Luis Mario Aparcero, el delegado de Cultura Sebastián Guzmán, Gloria Moedano y diferentes ediles de la Corporación Chipionera. La programación comenzará el 26 de agosto con la exaltación a la figura de la recordada artista a cargo de Manuel Jurado Domínguez en la Plaza de Andalucía a las 10 de la noche. El martes 27 contará con la presentación del libro Canta Rocío Canta de la periodista Marina Bernal que se realizará para los medios a la una de la tarde en el Salón de Plenos y con un acto institucional a las 9 menos cuarto en el claustro del Santuario de Regla, así como con la actuación del cuadro de baile de Vanessa Reyes en la Plaza de Andalucía a las 10 de la noche. El miércoles 28 está prevista una noche de carnaval en la Plaza de Andalucía a las 10 de la noche con la comparsa Los Infinitos que consistirá en un homenaje a Rocío Jurado con Marcos García como narrador. El jueves 29 se ofrecerá la proyección del programa especial de RTVE Española Rocío y los Detonadores, realizado en 1971, también en la Plaza de Andalucía a las 10 de la noche. El cierre a la programación, el viernes 30 de agosto, tendrá a la copla como protagonista en la Plaza de Andalucía a las 10 con actuaciones de las artistas Laura García, Inmaculada Paniagua y Maribel Rodríguez. En el acto también ha sido presentado el cartel anunciador de la Semana Cultural que, como en otras ediciones anteriores, ha sido creado por Antonio Delgado, presidente de la asociación RJ La Más Grande, a partir de una foto de Paco Navarro. Amo con pasión a esta tierra, como me inculcaron mis padres y soy habitante de Chipiona por decidida voluntad. Ese fue el primer pensamiento que María José Barragán Álvarez lanzó a quienes asistieron el viernes al acto oficial de exaltación Albino Moscatel, organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona. La exaltadora, que fue presentada por el productor audiovisual Carlos Varela, comenzó por explicar las razones que la llevan a llevar a Chipiona en su corazón junto a su coria natal. Y le sobran los motivos cuando enumera los recuerdos de su niñez que evocan el camino de cada año hasta esta tierra con rocío jurado sonando en el casete del coche de su padre. La casa alquilada con su patio de flores en la actual calle Abuela Lole, pegadita al santuario. El primer contacto con el Moscatel en ese reconstituyente casero que era el Candié. Y cómo no, la playa como universo estival. La parada en la cooperativa con su perfume embriagador. Y ya de la juventud, el toro del Moscatel, las escapadas a las tres piedras o las noches en las discotecas de la época. De ahí pasó a hacer un homenaje particular a muchos de los pregoneros que en años anteriores han hecho grande esta celebración. Lo hizo adentrándose en la historia y la realidad social del singular vino chipionero y de los hombres y mujeres que lo han hecho posible. Desde la viña a la bodega, recordando las palabras que Ángel García López, Joaquín Cordero, Joaquín Márquez, Juan José Tellez, Francisco Lorenzo, Juan Luis Naval, Caballero Bonal o Marina Bernal expresaron en sus pregones. El acto contó con la participación de la cantante Reyes Jaramillo, el guitarrista Manuel Cerpa y la bailadora Aurora Caravallo. El alcalde de Chipiona, Luis María Parcero, y la delegada de fiestas, Isabel María Fernández, agradecieron la predisposición y la entrega con que María José Barragán Álvarez ha asumido esta tarea de exaltar a una de las señas de identidad de la población. Con el fin de solventar la cobertura del personal que atiende el servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Chipiona durante las ausencias motivadas por casos de incapacidad temporal, permisos, vacaciones o cualquier otra situación, fue creada una bolsa de empleo para la contratación en régimen laboral temporal de auxiliares de ayuda a domicilio por concurso oposición. La delegada de Bienestar Social, Luz María Caravallo, ha valorado muy positivamente la mejora que supone para el servicio que, tras el proceso de selección que finalizó el pasado mes de abril, hoy se haya incorporado ya al puesto de trabajo la primera de las personas del listado definitivo aprobado por el Tribunal Calificador. El servicio de ayuda a domicilio es una prestación realizada preferentemente en el lugar de residencia de los usuarios, que le proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas que se han realizado. Las personas y unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual. El referido servicio va dirigido a todas aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan mermada la autonomía temporal o permanente para mantenerse en su medio habitual de vida y requiera la intervención de distintos profesionales con la cualificación necesaria para garantizar un nivel óptimo de calidad y eficacia en la prestación del mismo. El equipo básico para la prestación del servicio está formado, entre otras personas, por auxiliares de ayuda a domicilio, personas encargadas de realizar las tareas asignadas por quien ejerce de trabajador social dentro de las prestaciones establecidas. Hay que recordar que el Pleno de la Corporación Chipionera aprobó el 21 de noviembre de 2012, por unanimidad, la consideración del servicio de ayuda a domicilio como prioritario. 61 jugadores de todas las edades han competido desde el pasado viernes a ayer domingo en la cuadrigésima edición del Open Chipiona de ajedrez, el más antiguo de Andalucía sin solución de continuidad que se ha disputado en el castillo de la localidad. El acto de entrega de premios contó con la presencia del alcalde de la localidad, Luis Mario Aparcero, la delegada de deportes, Laura Román y el portavoz de Ciudadanos, Manuel Rodríguez. En el plano competitivo, el ganador absoluto fue el hispano-cubano Roberto Carlos Gómez Ledo, que repite lo más alto del pódium. El segundo puesto fue para Daniel Martín del Club Chamat de Sanlúcar de Barrameda y el tercer lugar empatado a puntos el chipionero Juan Montalbán del Club Ajedrez Chipiona Caepionis Turris. En el cuadro local, el trofeo al primer clasificado local, tras Jean Montalbán, fue para el veterano y presidente del club organizador José Luis Gutiérrez. El de primer jugador sub-18 fue para Juan Manuel Jiménez, el de primer jugador sub-16 para Pedro Muñoz Polanco, el de primer jugador sub-14 para Miguel Ángel Chamorro y el primero sub-12 para Eduardo Manuel Monge. Destacar como primera fémina a Rocío Barrera, primer veterano mayor de 65 años, Juan Manuel González y los premios a los clubes con más participantes para los de Chipiona Sanlúcar y San Fernando. Aparte de los trofeos y medallas y los bonos de descuento del portal de ajedrez Chess24, el Open contó con una bolsa de premios de 1.040 euros en metálico. El torneo ha contado con patrocinadores como el Ayuntamiento de Chipiona y la empresa Inoxidables Castro, además de Repairing Express, Cafetería Campeón, Autoservicio Guzmán e Informática Ciade. Desde la dirección del Open se agradece además el esfuerzo voluntario de los padres de los alumnos de la Escuela de Ajedrez que han hecho posible la logística durante los tres días de competición. Chipiona ofrece cada mes de agosto una de las imágenes más espectaculares de su temporada de verano con motivo de la travesía Nado-Picoco-Playa de Regla. El periodo de inscripciones para la decimocuarta edición que se disputa este domingo 25 de agosto ha sido ampliado por la organización hasta el jueves 22 de agosto a las 2 de la tarde. Las inscripciones han de formalizarse en dorsalchip.es. La travesía Nado-Picoco-Playa de Regla, que se ha hecho con un importante hueco en el calendario nacional de la modalidad en aguas abiertas, ha reunido en las últimas ediciones a más de 150 nadadores. La prueba está organizada por el Club Aletismo Chipione y la Delegación de Deportes de la localidad. Además cuenta con la colaboración del Plan Vida Activa y Deporte de Diputación, el Colectivo Amigos de la Natación, Protección Civil y la Escuela Municipal de Vela y Patrocinio de diferentes empresas. La travesía de 1.500 metros está destinada a categorías desde sub-20 a veteranos de ambos sexos, incluida la de superación para personas con discapacidad. A ella se suman las pruebas menores de 100 y 200 metros para los más pequeños. Quienes necesiten más información pueden dirigirse a la Delegación de Deportes, deportes.itochipiona.es o al número de teléfono 956-92-9067. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!